María Laura, vos también tenés anécdota con Tinelli, ¿no? ¿De un viaje, puede ser? Pero no son de trabajo. ¿A Río? Bueno, pero yo la leí en los medios, yo no informo. ¡Qué cojo! ¿Compartiste unas vacaciones con Tinelli? Compartí vacaciones con Tinelli, sí, porque, a ver, yo empecé a trabajar en radio, como les dije, mi segundo trabajo fue en Radio Rivadavia con la Rhea y él era periodista de Radio Rivadavia y nos hicimos muy amigos y, bueno, la primera parte de eso, cuando éramos chicos, estuvimos bastante cerca, en este sentido de ir a casamientos. Claro, de compartir cosas. Compartimos una vacación. Con cualquier compañero, obvio. Nos fuimos de viaje, con Badía también, estaba Badía. ¿Vos para Alberto? Sí. Nos fuimos a Río y nos fuimos a Paratí después también. Ahí la Paratí. Sí, nos fuimos en Carnaval, es linda la anécdota esta, porque nos fuimos en Carnaval a Paratí y no había lugar en Carnaval. Y dormimos en la casa de una persona que alquilaba una habitación. Una habitación porque estuviéramos todos. Qué linda, qué linda reunión. ¿Cuántos eran? O sea, dormimos todos con una especie como de telas separadas, una cosa inenarrable. ¿Y la paró la policía en algún momento? Tres parejas. No, a mí lo que me parecía más divertido es tener, imagínate, estás por dormir y tenés a Tinelli en el mismo cuarto que no para hacer chistes. ¿Cómo para arriba? Es la misma persona que siempre. ¿Qué? ¿Roncaba? No sé si dormimos, chicos. Claro. ¿Qué hicieron? Nos reíamos sin parar. Tres parejas dijiste. Sí, claro, Badía, yo y Tinelli, cada uno con su pareja, él estaba con soledad. Y Badía también, el sentido del humor que teníamos. Sí, Badía también, muy divertido, pero Marcelo era él divertido. El viaje inolvidable. El divertido. Qué lindas vacaciones. Sí, lo pasamos, Bomba, porque... No, no, por eso digo. Fue todo cortito, pero... Son la historia de la tele, los dos. Claro. Sí. Con Alberto y Marcelo. Sí, uno no lo piensa eso, pero bueno, yo estuve en esos lugares con gente grosa. Muy grosa. Sí, sí. Muy grosa. Bordita y María Laura, vamos a...